¿El menos preciado Flutter? En el vídeo de hoy te lo cuento todo. Muy buenas, del experto. Hace unos días lancé un vídeo comparando Kotlin con Flutter o en particular el desarrollo nativo que se hace con Kotlin frente al desarrollo multiplataforma que conseguiríamos con Flutter y he recibido por supuesto muchos comentarios que estaban de acuerdo con mi opinión pero otros tantos que no y quería grabar este vídeo un poco para resolver todas esas dudas que han ido surgiendo porque muchos de los comentarios están basados en conceptos que yo realmente no había dicho y quiero que quede claro mi posición sobre Flutter y cómo va a ir evolucionando esta tecnología en el futuro. Lo primero que quiero decirte es que a mí Flutter me parece una tecnología muy interesante y a día de hoy realmente es sólida y que creo que ya podemos empezar a utilizar en producción y además hablé sobre ella en un vídeo donde mencionaba cuáles eran las tendencias que yo veía en 2021 con respecto al desarrollo móvil que te voy a dejar por aquí arriba por si quieres ir a verlo. Pero más allá de eso recibí algunas respuestas que quiero ir comentando y dando mi opinión sobre ellas para ratificar esos comentarios que me dijeron o por el contrario desmentirlos y daros mi opinión real. Así que voy a ir una a una no voy a dar nombres porque tampoco quiero que esto sea una acusación pública sino simplemente que aclare cuál es mi posición respecto a todo esto. La primera de todas decía no creo que sea prudente que opines de Kotlin con tan poco conocimiento. Es verdad que yo no he utilizado Flutter en productos en producción pero sí que tengo cierta formación sobre Flutter, he hecho algunas formaciones y además conozco a mucha gente que está trabajando en Flutter en el día a día y por supuesto que tengo conocimientos sobre cuál es el funcionamiento de Flutter, cómo se realiza una aplicación en Flutter y cuáles son los límites que nos podemos llegar a encontrar cuando estamos trabajando con ella. A lo mejor en algunos pequeños detalles me pierdo pero sí que he hablado con gente que me ha ayudado a entender dónde están esos puntos donde podemos encontrarnos problemas cuando estamos trabajando con Flutter. Luego en algunos de los comentarios siguientes expandiremos más esta idea pero quiero que quede claro que sí que tengo conocimiento sobre Flutter, sé cómo crear una aplicación con Flutter. Es verdad que a nivel básico no a un nivel avanzado ni en aplicaciones que duren muchos meses de desarrollo y por tanto hablo con conocimiento de causa. El segundo comentario era te estás poniendo desde el punto de vista del desarrollador y no de la empresa y totalmente ese vídeo además lo decía que la idea de comparar esas dos tecnologías era para que como desarrolladores decidiéramos en qué queríamos especializarnos tanto si éramos personas que estábamos introduciéndonos en el mundo de Flutter como ya personas que llevamos cierto tiempo desarrollando profesionalmente. Como ya comentaba en aquel vídeo yo considero que Flutter es una tecnología muy interesante y que va a reducir mucho los costes de desarrollo a las empresas que no puedan permitirse las dos tecnologías pero que por otro lado van a necesitar en ciertos puntos de desarrolladores nativos para solucionar las partes en las que no sean capaces de hacerlo mediante Flutter. Por tanto a nivel de empresa puede ser interesante, a nivel de desarrollador depende, tienes que plantearte cuál es la situación actual del mercado, la cantidad de ofertas que existen y los salarios que se están pagando a esas personas sobre todo personas estoy hablando que sean 100% Flutter y que no tengan conocimientos de desarrollo nativo. Y ahora que usado la palabra nativo llega el tercer comentario que teníamos en los vídeos que era Flutter es desarrollo nativo y no híbrido porque la aplicación que se crea es una aplicación nativa y en eso estoy de acuerdo a nivel técnico pero estamos hablando en el sentido de aplicaciones multiplataforma. A veces utilizo híbrido y multiplataforma de forma intercambiable y sé que no son exactamente lo mismo. Así que aquí quiero decir que cuando me refiero a Flutter como una tecnología híbrida realmente me refiero a una tecnología multiplataforma. Una tecnología que escribiendo una única base de código podemos utilizar en distintas plataformas o tecnologías. Es cierto que el código que se genera es nativo y que además es muy eficiente pero no hace una conversión directa de elementos de Flutter a elementos nativos. Ese era el gran inconveniente de RealNative y es que Flutter lo que simplemente hace es pintar en un Canva y por eso no hace la conversión a objetos de Android que podría no ser la óptima. Esta es una muy recurrente que tengo muy a menudo. La siguiente que es la historia cambiará cuando fucsia OS esté en el mercado. Me estoy planteando crear un vídeo exclusivamente sobre fucsia OS porque ya os digo que es una algo que viene muy recurrentemente y que me ponen de contrarréplica cada vez que hablo de Flutter frente a desarrollo nativo. La realidad es que fucsia OS no es un sistema operativo que 100% seguro vaya a salir al mercado. Incluso los propios desarrolladores de Google que están trabajando en esta tecnología ya han dicho que es una tecnología experimental que están utilizando para aprender cosas que luego pueden aplicar a distintos sistemas operativos que Google está desarrollando y por tanto no es real que en el futuro vaya a existir un sistema operativo como fucsia OS que reemplace a Android tal y como lo conocemos hoy en día. Puede pasar pero eso entramos ya en un futuro tan incierto y tan lejano que no tiene sentido a día de hoy planteárselo como una opción ya que lo que queremos es trabajar hoy o trabajar mañana no tener trabajo para dentro de tres o cuatro años. Además incluso aunque esto ocurriera y tuviéramos fucsia OS dentro de vamos a poner dos años Android no podría desaparecer de la noche a la mañana y por tanto ese cambio iría siendo progresivo y los desarrolladores Android podrían transformarse tranquilamente a esa nueva tecnología. Además que fucsia OS a día de hoy ya soporta aplicaciones nativas en Android y por tanto no habría que hacer esa migración inmediata sino que las aplicaciones que existen hoy en día en Android funcionarían directamente en fucsia OS. Pero como digo todo esto es tan incierto que es posible que no ocurra nunca y por tanto no nos podemos atar a aferrar a esas ideas que es posible que no ocurra. La quinta pregunta era ¿estás hablando del presente pero el futuro es desplace? Y esto enlaza mucho con la pregunta anterior. Lo que yo quiero promover hoy son tecnologías que vas a poder utilizar hoy y no dentro de dos o tres años porque las personas necesitan empezar a trabajar el día de hoy y no en lo que ocurra dentro de varios años que todo lo que sea a futuro aunque pueda parecernos que ya tenemos claro lo que va a ocurrir en realidad es totalmente impredecible. Tiene pinta de que la tendencia es a que Flutter vaya creciendo cada vez más y más y que conviva con desarrollos 100% nativos como Colding con Android o Swift con iOS. Pero la realidad es que no sabemos lo que va a pasar y por tanto el aferrarnos a ideas futuras no nos va a aportar nada en nuestra carrera profesional. Cuando llegue el momento ya nos centraremos en aprenderlo. El sexto comentario decía ¿bajaste el nivel a Flutter con suposiciones que no son verdad? Como que tengas algo en nativo que no puedas hacer en Flutter. Eso es una realidad el framework de Flutter no soporta todas las herramientas que tenemos en los frameworks nativos y por tanto va a haber momentos en los que tengamos que escribir código en nativo. Puede ser que existan librerías de terceros que ya hayan implementado esa parte por nosotros y por tanto podemos tirar de esas librerías que en el caso de Flutter se llaman plugins que lo que hacen es esa conexión entre el código de Flutter y el código de nativo. Pero por un lado tenemos que fiarnos de librerías que haya creado la comunidad que muchas de ellas todavía están en un estado muy poco maduro y por otro lado puede ser que aún así existan cosas que no estén hechas. Por tanto para escribir esos plugins que vamos a necesitar para comunicarnos con la parte nativa vamos a necesitar desarrolladores nativos en Android y en iOS que creen esa parte en la que se comunican ambas tecnologías. Y esto no sólo lo digo yo he hablado con personas que están desarrollando a nivel profesional con Flutter e incluso una persona que escribió en los comentarios que es 100% desarrollador Flutter que nunca ha desarrollado en otra tecnología y que tiene personas en su equipo que conocen de tecnologías nativas para cuando se ocurren esas situaciones puedan implementarlas. Y aún así he hablado con empresas que directamente no pueden usar Flutter porque tienen limitaciones intrínsecas a la plataforma y que por tanto no se van a poder solventar. Esto por supuesto son casos muy particulares y para la mayoría de las aplicaciones no va a ocurrir pero hay que tener en cuenta que si tienes algo muy especial dentro de la aplicación que vas a desarrollar que te informes antes de si lo vas a poder desarrollar con Flutter o no. Y por último hay una persona que decía ahora busquen la opinión de alguien que no vende cursos y sabrán la verdadera diferencia. Y esto realmente no tiene mucho sentido porque yo a lo que me dedico es ayudar a personas a evolucionar en su carrera profesional y si creyera que Android nativo con Coldin está muerto lo que haría sería crear otras formaciones que piense que son las que necesitan las personas hoy en día para introducirse en el mercado o seguir avanzando en sus objetivos. Y lo último que haría sería seguir defendiendo algo que creo que está muerto y que no va a aportar nada porque eso me perjudicaría a mí directamente en el día a día. Lo que sí que es cierto es que aunque muchas de estas cosas son reales y que me he informado para poder contarlas siempre hay una parte de opinión en todo y por tanto acepto totalmente las conversaciones sanas que he tenido muchas de ellas estos días en los comentarios en las que hablábamos un poco de cuáles son las experiencias de cada persona en función de su experiencia profesional y de los retos que ha vivido en su día a día. Así que cualquier comentario de este tipo que creas que que puede hacer que tenga un punto de vista diferente sobre algunas de las partes de Flutter porque en tu experiencia haya sido diferente déjamelo en los comentarios porque estaré encantado de leerlos y de seguir aprendiendo con vosotros. Creo 100% que Flutter va a ser una de las tecnologías que más va a crecer en este año y por supuesto yo no dejaré Flutter de lado porque creo que es muy interesante para los desarrolladores nativos tener este conocimiento extra pero también sigo creyendo firmemente que el desarrollo nativo va a seguir creciendo y va a seguir estando ahí no va a perder cuota de mercado y que para las personas que empiezan y quieren abrir una carrera profesional sigue siendo mucho más interesante. Así que si este es tu caso y quieres empezar con Coldin desde hoy te animo a que tanto en el primer comentario como en la descripción te apuntes a mi training gratuito donde aprenderás cómo empezar con todo ello. Y si te ha gustado este vídeo como siempre suscríbete, dale a la campanita, haz like porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Un abrazo de desperto!